Mamá la negrita, da la salón en los pies de la cunita Y la negra merced, ella no sabe que hacer Tu drume negrita, que voy a comprar una nueva cunita Que va a tener capitel, que va a tener cascabel Y tu drume yo te traigo un mame y buggy Y tu drume yo te traigo un mame y buggy Que va a tener capitel, que voy a comprar una nueva cunita Que va a tener capitel, que va a tener cascabel Si tu drume yo te traigo un mame y buggy Si tu drume yo te traigo un mame y buggy Tu drume negrita, que voy a comprar una nueva cunita Que va a tener capitel, que va a tener cascabel Tu drume negrita, que va a tener cascabel Y eso tu lo vas a ver Y eso tu drume yo te traigo un mame y buggy